Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy queríamos hablarles un poco del nuevo aspecto del administrador de tareas del sistema operativo Windows 11 versión 22H2. Entonces se han hecho algunas mejoras aquí en el sistema. Por ejemplo, ya en la parte estética ha mejorado mucho, aunque se tienen las mismas funciones y los mismos íconos, o sea, simplemente hubo un retoque en diseño, pero está interesante. Aquí, por ejemplo, en la parte de procesos es interesante ver una opción que han incluido, que es esta, el modo rendimiento. Cuando tú activas el modo rendimiento en una aplicación, automáticamente el sistema la supervisa para que no consuma más de los recursos que se debe consumir, o sea, de que no llegue al punto de saturar nuestra computadora. Entonces es un muy buen punto. Se sigue utilizando la misma opción, finalizar tarea, como en la normal. De aquí puedes finalizar las tareas, la cancelas y de una queda completamente cancelada. Entonces esta es la nueva imagen que incluye el Windows 11 en su última actualización, gran actualización. También aquí tenemos lo que tiene que ver con el historial de las aplicaciones. Tenemos la parte de aquí, aplicaciones de arranque y las aplicaciones que se inician con el sistema. Y lo más común, que es la parte de rendimiento, donde está nuestra CPU, nuestra memoria, nuestro disco, nuestro Ethernet, nuestro Wi-Fi y nuestra GPU. Entonces queríamos mostrarle esta mejora. Puedes buscarlo en tu Windows 11 si hiciste la última actualización correspondiente a octubre, la gran actualización, en la cual cambia un poco nuestro administrador de tareas. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. Además te invitamos a ver todas nuestras listas de reproducción, las cuales tienen más de 600 videos que te van a ayudar para que lo hagas tú mismo en casa, RSC.